Todo directo. Información de las PASO 2017. Desde la mañana, 50 minutos. Tenemos una actual temperatura de 11 grados y una humedad del 64%. Y en esta apertura de las PASO que le damos en el día de hoy al tema de las elecciones, estamos convocando al precandidato concejal de Un País, Juan Domingo Peteco Morales, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Peteco? Buen día. Buen día a vos y buen día a la bien. ¿Se dan y lo bien? Bueno, gracias por habernos atendido. Muy feliz día del amigo, Peteco. Bueno, feliz día del amigo para vos y para todos los que consideramos que tenemos una amistad, ya de ser un amigo más. ¿La política deja a más amigos o enemigos? Yo tengo amigos, bastante amigos que he cosechado de tantos últimos tiempos. Y sí, por ahí tenés algunos que no son tan amigos, pero tenemos amistades. Y tenés también algunas dificultades, algunos que se enojan, que por ahí tenían una buena amistad, por ahí algunos que no. Pero yo he cosechado amigos, en realidad. Personalmente he coseché amigos. Peteco, bueno, ¿cómo se están viviendo estos días? Tranquilo, estamos tranquilos en el sentido de que hemos hecho las cosas todo bien durante estos tres años y medio de trabajo. Lo que sí me empieza es, falta la gigantografía, falta esto, falta aquello, apurarse los pasacalles. Se largó la campaña, pero bueno, tranquilo de profundo, muy tranquilo. Lo que sí que tenemos, bueno, me están faltando algunas cosas de la campaña, la gigantografía, algunas cosas, pero estamos muy bien, Donilo, en ese sentido estamos bien. ¿Ves una campaña distinta a la que fue el 2015, por ejemplo? No, 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 está muy live esta campaña. Está muy tranquila, se empezó a mover esta semana. Pero bueno, mucha gigantografía en algunos lugares estratégicos en la ciudad. Pero pueden poner gigantografía y todo, se puede poner, pero la gente ya tiene mentalizado y está muy tranquilo qué es lo que va a definir el 13 de agosto. Me parece que hay una tranquilidad y va a votar el trabajo de cada uno, ¿no? La gigantografía puede llamar, pero no vende realmente, en realidad no llama, pero el voto es muy del vecino que ya lo tiene analizado. Acá hay una, me parece que hay una definición en los candidatos. Peteco, ¿cómo te ves vos en esta elección? Ganador. Vos me vas a decir, ¿por qué? Porque siempre dijiste que va a ganar. No, me parece que es el momento de poder ganar la legislativa. Yo en el 2013 salí segundo de la legislativa, que también fue un triunfo para nosotros. Y si también logro mantener los tres concejales y el consejero escolar, para mí es un triunfo también. Entonces aquí estar entre los dos primero es ya un triunfo. Así que pienso que la gente me va a responder. Estoy muy tranquilo que la gente va a responder porque cuando vos caminas a la calle o te bajás a algún lugar y hay algún vecino que se te acerca a decirte que va a votar a Sergio Massa o que va a votar a Peteco porque entre todos fue el único que laburó y que estuvo siempre haciendo algo por el vecino, te dejas tranquilo. Eso me deja muy tranquilo. Peteco, uno ve en esta elección también, digo que por un lado está la lectura de cada uno de ustedes, pero también vemos que evidentemente se ha centralizado mucho sobre todo estos pasos en lo que se refiere a las líneas que tienen internas. Eso por ahí también te deja un poco tranquilo. Digo, decir, bueno, tu equipo está trabajando, sabés a los lugares a los que has llegado. Esta elección va a ser meramente tal vez más que nada un trámite. No, nosotros, los que tienen internas tienen que definir la elección en las PASO, pero nosotros estamos trabajando en el equipo como que tenemos una elección más y no es un trámite simple, es un trámite que hay que hacer las cosas bien para quedar posicionado para el octubre. No es simple, hay que laburar. ¿Cómo veis el peronismo? ¿Y el peronismo a nivel, querés que te lo digan lo personal o...? Sí, en lo personal, en lo personal. Desunido, sin conducción, como lo dije el año 2015, sin conducción partidaria, sin conducción sin respeto al conductor donde se dialogue con todos los jóvenes y todos los sectores del peronismo, y donde no hubo una conducción del Partido Justicialista. Yo soy en el Frente Renovador, que no estoy dentro del Partido Justicialista, o país, que es nuestro espacio hoy, pero yo soy peronista y me había gustado que el peronismo sea conducido de otra forma, por eso tuve que partir al Frente Renovador en 2013, en el 2015, y hoy estoy en el encuentro de su país, por eso lo deberán hablar ellos, pero como peronista lo veo desunido y no lo supieron conducir. Peteco, ¿y te preocupa eso a futuro? No, voy a ser el conductor del peronismo a futuro. Ah, la pelota. Pienso ser el conductor del peronismo en el 2019, pienso ser el candidato del peronismo para ser intendente. ¡Qué título, eh! Sí, yo estoy dentro de un país, pero de acá a dos años pienso que la reconstrucción de todo lo que es partidariamente necesitamos construir también y meter el peronismo donde siempre estuvo en conducir los destinos. Así que, yo soy peronista, a mí en el Frente Renovador y en un país jamás me dejaron de dejar de decir que yo soy peronista. En la presentación lo aclaré bien el otro día, cuando asumí en el 2013 puse Frente Renovador peronista y yo pienso que el peronismo es la solución para el 2019. Y cuando pensás a futuro, Peteco, ¿pensás con todas las líneas del peronismo adentro? ¿Pensás en un trabajo de lograr que todos aquellos que por ahí se sienten desplazados o que han quedado de alguna manera rezagados dentro del partido, incluirlos? ¿Crees que va a ser una tarea fácil? Yo pienso que hay que pasar esta lesión y empezar a construirla acá en el 2019. Tengo que ver el espacio en el cual le está liderando Sergio Massa, cuáles son los pasos nacionales que va a dar. Pero yo pienso que hay que tratar de hablar con todas las partes. Y también Massa y un país tendrán que hablar con todo lo que sea parte del peronismo para empezar a preparar para el 2019. Seguramente que va a ser un frente, como fue siempre. El peronismo siempre fue la mayoría de los frentes, vos sabés, Frente para la Victoria, Frente Ciudadanos, pero la parte del peronismo va a tener que hacer un frente y ahí estarán todos. Esperemos que también esté a... que Sergio Massa tenga la decisión o ir con su partido, pero sería bueno unificar todos aquellos que tengan buena voluntad por el país. Peteco, y dentro de la función legislativa, ayer, justamente en esto de la construcción a futuro, de la cual estás hablando, ayer leía un artículo periodístico que le hacían una nota a una de las precandidatas a concejal por Cambiemos, donde, bueno, el argumento en la nota era que hoy lo importante era polarizar con vos la elección, que seas vos el ganador de esta elección, para que al oficialismo le fuese más fácil gobernar, por la línea del GEN que hoy integra el espacio de Sergio Massa con Margarita Stolbizer. ¿Y cómo haces vos para separar un poco esas cuestiones o que no entre esa jugada después en el medio de, bueno, está en esta línea porque va a ser funcional al gobierno? ¿Qué es lo que se te ha criticado un poco desde... incluso hasta desde el sector opositor, no? Sí, yo nunca fui funcional al gobierno, primero. Yo construyo política de diálogo con el Ejecutivo, en dialogar para que a Varadero le vaya bien. Si le va bien a Varadero, le va bien al pueblo. Pero yo construyo. Ellos están en una política nacional que están hoy con Macri. Sí. Yo no estoy con Macri. Yo estoy con Sergio Massa, que me parece que tiene el mejor equipo con Margarita Stolbizer, para ser el futuro del 2019. Hay que ganar esta lesión y prepararse para lo que viene. Si dialogo con el Ejecutivo, vos fijate que todas las obras que se han realizado, las obras del hospital, vos te acordás cuando yo plantee que un médico se comía la cucaracha en la cocina del hospital, vos te acordás esa cosa? Sí, sí, me acuerdo. ¿En el plan? Ese proyecto fue la cocina y los pasillos, y también en campaña plantee de hacer 10 a la más, y hoy se están construyendo. Entonces, si es bueno para el pueblo, yo voy a acompañar en las obras. Pero eso no es ser funcionaria del gobierno. Yo trato de solucionarle los problemas a la gente. Ahora no más. En media hora o en una hora tengo una vecina que tiene un problema, y tengo que llevar a hablar con el Ejecutivo, Danilo. Mañana vos tenés un problema, y yo no lo puedo solucionar, y lo puede solucionar el Ejecutivo, y soy el valadero. Lo tengo que hacer la gestión. Eso es lo que yo soluciono. Estar cerca de la gente. Si eso es estar, como dicen, cerca del Ejecutivo, me parece que no es así. Hoy el diálogo político debe existir. Hoy la sociedad quiere que se solucionen los problemas y que el valadero salga adelante. Y las obras que se están haciendo, también las voté. El cordón cuneta, el asfalto. Yo voto las obras para que se haga y que mejore el valadero. Hay un montón de cosas que estoy en desacuerdo y que no funcionan. Pero bueno, eso será. Ahora, cuando venga la decisión Ejecutiva, cuando hay que elegir un Intendente, yo voy a hacer mi campaña y plantearemos lo que tenemos que plantear ahí. Y hay un montón de cosas del Consejo Liberante que nosotros hemos presentado, Danilo. La Secretaría de Seguridad. Nosotros lo plantamos en ese tema porque hoy la gente quiere seguridad. Quiere que no le roben, quiere que el comerciante esté a seguro, quiere que los vecinos no le roben la garrafa, quieren que los barrios mejoren. Entonces, nosotros planteamos desde el Consejo con Guillermo, y Adriana también lo firmó, cuando planteaba Guillermo, y quien le habla, le digo Guillermo, planteamos luego en el tema seguridad. Necesitamos una Secretaría de Seguridad en Valadero que coordine la seguridad del Valadero para mejorar y que le vaya bien al pueblo, y le va bien al pueblo, le va bien a todo. Entonces, ese es el planteo que nosotros hicimos de la Secretaría de Seguridad. Nuestro bloque, nuestro grupo tiene la persona ideal, idónea para que el Ejecutivo ponga una Secretaría de Seguridad, y lleve políticas de seguridad a Valadero, y mejore la calidad del vecino y que esté a cuidado como corresponde. ¿Por qué crees que todavía no se cumplió con eso, Pético? Está aprobado, Danilo, está aprobado en el Consejo Liberante nuestro proyecto. Debe ejecutarlo el Ejecutivo. Porque la verdad que vivimos una situación bastante dramática. Ayer hemos escuchado a una madre aquí que contó cómo le robaron el celular a su hijo. Yo, luego, en horas de la tarde, también tuve contacto con otra mamá. Padres que están preocupados, porque ya los chicos, te dicen, los chicos no pueden ni siquiera salir a un cumpleaños a divertirse, porque no saben cómo regresar a la casa. Hay que solucionarlo, hay que buscar la forma que haya alguien que se dedique a la política de seguridad, que esté idóneo en el tema y que trabaje sobre ese tema, y que sea, que esté adentro del Ejecutivo, y que le informe a la Intendenta, y que trabaje en conjunto con la Policía para solucionar los problemas, pero debe haber un equipo. Y hoy, para mí, en el tema de seguridad, no que esté haciendo mal las cosas mal el comisario, porque digo que tiene toda la buena voluntad, que están haciendo las cosas, pero necesitamos, desde la política, tener una Secretaría de Seguridad como tiene otros municipios. Como hemos planteado los buzones de la vida, que son, que funcionan en Zárate, los buzones de la vida para que aquel vecino, o aquella comisión vecinal, están aprobados por consejo para que lo ejecute, debe ejecutarlo el Ejecutivo. Nosotros lo hemos presentado, es buena idea, hay que reformarla la idea, hay que mejorarla. Estoy de acuerdo, pero el fondo es que algún vecino le están robando, están vendiendo droga en un barrio, y están envenenando a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que pongan una denuncia, y que sea investigado, y que se controle. Así vamos a mejorar. Esos buzones funcionan en Zárate, y esos buzones le están dando mejor, parando un poco la inseguridad que hay en Zárate. Yo te digo, yo no soy experto en el tema, pero conozco mucho la calle y camino, Danilo. Y Guillermo es una persona que está encuadrado en el tema, entiende, y busquémoslo al funcionario, que el Ejecutivo lo busque. Si el Ejecutivo no lo va a hacer, en el 2019 lo vamos a seguir planteando nosotros como candidato o como concejales, que se haga lo que se tenga que hacer para mejorar el tema de seguridad. Por eso no puede ser que le roben a un chico un teléfono, que no lo encuentren, que no se sepa quién es, no puede ser que vengan a hacer el cuento del tío continuamente, entonces, que los hechos no se esclarezan. Yo quiero que se esclarezan, pero en la provincia de Buenos Aires hay inseguridad, no solamente en Varadero. Sí, sí. La gobernadora no le mandó los chalejos todavía a la policía local. Qué barba. Entonces, yo aprobé, Danilo, que vos sabés bien, cuando apenas vinieron, cuando tuvieron que aprobar la emergencia, la emergencia económica, la aprobé, y también sentí el abucheo de atrás, y que decían que iban a echar gente, no echaron gente, no se echó gente del municipio, entonces se tomó más gente. Entonces, decían que había problema, los trabajadores voté la emergencia laboral también, la voté el otro día cuando era presionante para la victoria, yo no estoy fuera de lo que estoy diciendo. Pese a que el Ejecutivo dice que no se tomó a nadie. Está bien, eso lo debe contestar el Ejecutivo, si tomó o no tomó, pero se puede pedir un informe. Pero hay gente laburando, no echaron gente, Danilo. Eso es a lo que yo voy, que te decía que yo había aprobado eso, iban a echar gente y no se echó. Entonces, ¿qué planteamos nosotros de acompañar al Ejecutivo que gobierne, si la eligió el pueblo, la Intendenta? Por supuesto. Y que los funcionarios de la Intendenta, por ahí todos no son como se piensan, que algunos no funcionan, eso lo deberá resolver ella, pero yo tengo idea que por ahí hay que cambiar algunas cosas. Pero estamos planteando desde el Frente Renovador alerta a Buenos Aires, un país. Estamos planteando, que me están planteando Diego Santillán, que fue el que armó toda la seguridad de Tigre, que sea alerta a Buenos Aires, que traigamos a distintos vecinos de Varadero una alarma, que yo te dejé un folleto, te lo voy a llevar. Sí. Una alarma comunitaria que agarra a 160 vecinos, que funciona la sirena por sistema por un botón en el teléfono. Estamos en el sistema, te llaman 911, con tres botones solucionar si hay un problema en un vecino y te agarra hasta 10 kilómetros la alarma. Y son 180 vecinos que alrededor de 4 manzanas. Voy a ver si puedo traer ese sistema Varadero gratuitamente que se llama alerta a Buenos Aires. Para dárselo a los vecinos, no quiero que diga la verdad, realmente habría que dárselo a las comisiones vecinales y que las comisiones vecinales sean los que digan dónde lo van a poner y qué vecino lo va a cuidar y quiénes son los que están. Son los 150 vecinos que viven en 4 manzanas que están metidos en ese sistema por si hay un problema. O hay que llamar a una ambulancia o hay que llamar 911. Entonces, eso es lo que uno plantea. Yo bajo las políticas que lleva más adelante y esto es alerta a Buenos Aires que lo quiero traer a Varadero. No soy técnico en el tema, Danilo, pero tengo la persona que se va a dedicar y que idónea, pero políticamente veo que lo que se quiere hacer es brindarle seguridad al vecino. Y si se le da seguridad al vecino, lo voy a hacer porque yo también soy un vecino más que también me puede pasar la inseguridad o le puede pasar a cualquiera. Pero hoy necesitamos que Varadero mejore en algunos puntos. Después, hay un montón de cosas que pienso que las cosas se están haciendo bien. Que hay mucho para hacer, ¿eh? Que hay muchos candidatos que plantean un montón de cosas y que realmente los felicito a todos que participen y que pongan a disposición lo que ellos puedan, algunas ideas. Pero bueno, que el 13 de agosto la gente elija, Danilo. El 13 de agosto la gente puede elegir. Hay un montón de candidatos. Te escuchaba recién hablar del tema de la salud. Te escuchaba decir, bueno, cómo la gente te llama, algo que es indudable de cuando alguien tiene un problema y no lo puede solucionar. Digo, de recurrir a vos para que puedas ayudar a la gente que como lo has hecho siempre. Ahora, lo que también, digo, y me parece que la lectura todavía no se ha hecho políticamente, digo, ¿por qué hay que levantar el teléfono de un concejal, de un intendente, de un funcionario de primera línea para que a la gente le solucionen un problema de un traslado, etcétera, cuando esto debería ser óptimo en el hospital, ¿no? Bueno, es un funcionamiento nacional y provincial y baja a lo local que depende, dependemos de la cuarta región nosotros y de un ministerio. A nivel ministerio tiene que mejorar y enfrentarse mejor el tema de los traslados. Hay traslados que se hacen, pero hoy no tenemos, yo me gustaría que toda esa plata que está, que dicen que es todo, de toda la plata que dicen que se robó Lázaro Báez, Pulano de Estado, toda la corrupción es esa plata que la tienen los jueces. Yo como político me gustaría que esa plata que dicen que es de la corrupción, que se limpie, se baje al pueblo y se la devuelvan al pueblo con hospitales regionales. Entonces, toda esa plata que nosotros vemos en televisión que dice que es todo de la corrupción, toda esa plata, ¿por qué no se hace una ley y se invierte en salud para la gente y se le devuelve al pueblo? Porque no se lo va a poder devolver a cada vecino que le tocaron el peso. Pero que se invierta en salud y que se hagan hospitales regionales. En San Nicolás está construyendo el intendente actual y el intendente pasario están construyendo otro hospital más en San Nicolás. Porque tienen 160.000 habitantes. Se está haciendo un hospital pediátrico nuevo. Entonces, nosotros vamos a terminar siempre ahí. Y aquí, en los últimos 20 años, se está terminando de construir una nueva sala y remodelar una cocina, ¿no? Sí, pero del año 83 al año 83... Por eso digo bienvenida a la obra, pero... Bienvenida a la obra, yo estoy de acuerdo, Danilo, pero bueno, hay sistemas que lo manejan desde el ministerio que nosotros no lo podemos solucionar, pero a veces me vienen a golpear la puerta a mí y yo no soy el mago de la solución. Lo cargo a un auto y lo llevo a un hospital público. A veces entran por guardia y a veces entran por sacar un número, a veces sacás un número en el carro y te atienden. Claro. ¿Entendés? Yo quiero lo mejor para mi pueblo, yo quiero una sala de neonatología en el hospital, una sala de oncología, tenemos gente enferma oncológica que no la tenemos la sala en el hospital. Yo planteé en la oficina del profe cuando estaba Morial, ¿te acordás? Yo presenté el proyecto de profe para que salga una oficina de profe para aquellos que tienen obra social profe. Que les da tanto dolor de cabeza a los beneficiarios. Tenemos que ir a San Pedro a hacer los trámites porque no tenemos una oficina, pero eso es gestión, eso lo debe gestionar desde la parte de la dirección del hospital, del ejecutivo. Cuando nosotros le reunimos en la comisión de salud, se lo planteamos a Dabio, se lo planteamos a Dabian, en cuál tiene la mejor disposición, pero hay que ejecutarlo, hay que hacerlo. en la sala de oncología tenemos vecinos que tienen problemas de oncólogos y no tenemos una sala en el hospital exclusiva para lo que es oncología, preparar a la gente preparada para y después derivarla, pero primero tenerla controlada. No solo eso, esta mañana hablaba el doctor aquí, Carlos Brandi, también sobre la medicación y la necesidad de la medicación que la gente tiene y que no tiene recursos, ¿no? Está bien, qué mejor que él que sale como el tema, no le alcanza la plata a la gente para comprar remedio oncólogo. Nosotros, yo tengo la gracia, yo pongo el alma y colaboro y le busco la solución de todo lado, pero a veces te encuentras que hoy una prótesis te vale 60, 70 mil pesos, un remedio oncólogo te sale 15 mil pesos, 5 mil pesos y la gente no tiene para pagar ese remedio y termina más enferma. ¿Entendés? Pero bueno, tratamos, hay gente que no tiene hoy para comprar 40 pesos, 50 un ibuprofeno, Danilo, y sienta a los hijos en la mesa y tienen que mandarlo a un comedor porque no tienen palabra de comer a veces, porque ahí está mal y a nivel laburo, a nivel, tenemos 500 vecinos de Varadero desocupados, 600 que se quedaron sin trabajo últimamente, entonces eso los pega todo a Varadero y ahí es donde tenemos que estar todos juntos, los políticos, los que la prensa, todos juntos acompañando para que esto se revierta, pero se tiene que revertir a nivel nacional, si no cambia la política Macri a nivel nacional esto va para atrás. Seguimos para atrás. Peteco, te dejo... Tenemos, Danilo, otra cosa. Sí. Tengo un grupo de jóvenes que van con los mínimos a los barrios y hacía tiempo que no, ¿cómo te puedo decir? Que no se ve la necesidad tanto en los barrios. Tengo a Juan Bautista que encabeza que hoy, un orgullo que él sea hoy, fue invitado directamente por Sergio Macri y por los jóvenes a las 6 de la tarde a un congreso de jóvenes donde él va a ser cabeza de mesa, porque lo vieron el otro día, lo escucharon los legisladores que vinieron y dijeron a nivel nacional que venga a trabajar en la juventud renovadora. Hoy está invitado con otra compañera que va, de Varadero, van los dos, pero va a estar en el grupo de la cabeza del Frente Renovador. Entonces, un chico que está preparado, que tiene militancia, que se incorpora a nivel nacional y que trabaja a nivel local. Entonces, va a los barrios y me dice, papi, cuánto sembraste, hemos hecho las cosas bien porque la gente me recibe y no es que reciba a todos los políticos, lo reciben muy bien y hijo de Peteco Morales no es que va a Peteco, es hijo de Peteco joven que va a ver en lo que puede colaborar y que a veces va con una ropa usada, una zapatilla, la necesidad es tan grande que hoy la gente está mal y yo le pongo el hombro, le puse el hombro en el 2001 cuando estaba con Gloria, le puse el hombro en el 2003, siempre le puse el hombro en el 2009, en el 2011, siempre le puse el hombro cuando la necesidad es grande, pero la necesidad del 2001 fue mala, mucha gente la pasó mal en el 2001 y yo estuve, Danilo, y en el 2000, hoy de nuevo, en el 2017 la gente está pasando mal y yo me voy a comprarme una camisa o comprarme un saco porque también la tengo el saco y la camisa, le compro mercadería para mi pueblo con el sueldo que gano de concejal. Esa es la decisión política que hemos tomado. Me lo llevaba a mi hijo a pasear de vacaciones que terminó la escuela, trato de decir cuándo lo podré llevar, a fin de año lo voy a llevar, me dedico a la gente y me dedico a solucionar un problema porque estamos en campaña, pero a su vez hay gente que tiene necesidad, necesidad de ver si puede llenar el estómago o que pueda comer bien para que esa mente pueda funcionar y pueda ir a estudiar a su hijo. Y me duele, ojo que, me duele como peronista que estuviéramos pasando esta situación. ¿Y vos crees que esa va a ser un poco la lectura del electorado a la hora de votar en estas elecciones? Y la gente vota inteligentemente, sabe votar la gente, no hay que, pero no importa la necesidad que hoy le están pasando a la gente, pero la gente sabe a quién va a votar y quién estuvo. El pueblo sabe, no se va a jugar con el estómago, no se va a jugar con la necesidad del hambre. La gente va a aceptar de todos los partidos lo que esté al alcance porque realmente lo necesita. Pero cuando las cosas habían mejorado y habían cambiado la gente se arreglaba con lo que no te venía a pedir. Hay gente que no viene a pedir, hay gente que viene a pedir trabajo. Mucha gente te viene a pedir trabajo, muchos jóvenes que me vienen a pedir trabajo y me alcanzan un currículo a ver si puedo llevarlo a mano y lo puedo llevar a alguna empresa de Varadero como concejal. Ese es el tema y hoy hay una necesidad grande. No, pienso que la gente va a votar persona y va a votar en contra del gobierno nacional que es Macri. Después irá a definir la gente si vota a Maza o vota a Cristina o vota a Carosio o vota a Pesteco. Esa es la definición. Pero va a votar en contra del gobierno nacional. Te deja aquí un saludo Carmelo Fatore que se acaba de comunicar con la producción. Le agradezco un gran peronista de muchos años. Yo conozco a mucha gente que conoció a mi padre a mí y me conocen de año y podemos verlo equivocado algún día pero hay gente grande que conoció a mi padre y sabe quién fue y sabe quién soy yo porque sigo siendo el mismo militante que fui siempre. No cambié para nada Donilo. Si vos me decís que yo cambié puedo tener algunas cosas que se me pasan pero no cambié yo podría haber crecido ¿cómo te puedo decir? En alguna otra cosa y no lo hice. Sigo viviendo en el mismo lugar sigo luchándola y pongo mi camioneta en juego mi vehículo mi familia y pongo el humilde local que tengo lo trato de mejorar y trato de ver si le puedo llegar a un vecino una solución. Yo simplemente hago eso. Ahora voy a ir a hablar con parte del Ejecutivo para solucionar un problema a un vecino. Mirá lo que te digo. Voy a ir a hablar con la Intendenta y vos te pensás que yo subo de jogging de chomba y necesito hablar con la Intendenta si sí o no o podemos o no podemos ayudarlo al vecino que está necesitando ser operado de la pierna. Entonces quiero saber eso si se puede ayudarlo se lo ayude y si no le buscaremos la forma que sea operado y no tiene obra social donde yo planteé varias veces Danilo un seguro de salud porque muchos piripipi ahora que todos quieren hacer pero yo planteé un seguro de salud para que tengamos como tenemos el fondo deportivo y el FOSI que tengamos un seguro de salud. Busquemos de los argumentos busquemos de hacer la ordenanza en conjunto con el Frente para la Victoria con la parte del Pro con la parte de Cambiemos y con la parte del Frente Renovador busquemos la forma de hacer recursos donde voy a plantear la semana que viene que ya te lo digo para que vos lo sepas te lo adelanto mirá si lo tengo claro un banco de prótesis que esté aprobado por el Consejo Liberante para el año que viene donde esté el presupuesto incluirlo y que tengamos un banco de prótesis que tengamos una plata destinada a tener las prótesis para cuando las precisamos hoy hay asidentología todo el día hay que hacer prevención pero hoy se queda antigo y el vecino no tiene para ser operado porque la prótesis no se puede comprar porque sale cara tenemos que mejorar el tema del tránsito ese es un tema del ejecutivo pero yo tengo que ver donde está el problema necesitamos en el hospital municipal un banco de prótesis como lo argumentamos como digan los abogados pero mi proyecto es que se haga un banco de prótesis en el hospital municipal ese va a ser el planteo la semana que viene en la próxima sesión lo voy a hacer lo voy a plantear si hay que cambiar el articulado hay que mejorarlo estoy de acuerdo pero que me escuche en el fondo cuál es que aquel vecino que llega o mañana le pasa algo a alguien tenga o no tenga obra social y no se puede conseguir la prótesis y tenemos los recursos generados hay que generar el recurso para tener el banco de prótesis o incluir el presupuesto si no alcanza con el seguro de salud empezamos ese recurso entonces yo no soy técnico de armar el 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 digo el proyecto lo armo pero no soy técnico de armar la ordenanza yo soy la persona que tengo visión entonces les voy a plantear eso en la semana que viene por consejos liberantes como también les voy a plantear que me pidieron hoy que en el barrio las campanillas arreglen la calle que en el atrás del cementerio a ver si pueden echar un poco de piedra yo les planteo por nota a través de la estación hay una cuadra de asfalto que está rota a veces la pueden arreglar que el vecino tiene problemas en las cloacas que el vecino le perdió el agua a Danilo como un vecino me dijo Peteco te agradezco porque ya fueron arregladas en dos días y yo estoy soy un fusible de la política yo soy concejal no solamente para el deshidrar hoy los que somos concejales estuvimos en el consejo pero tenemos que ir a decirle al vecino golpearle la puerta para ver si los vota entonces no podemos cerrar solamente lo que son expedientes hoy yo salgo a la calle y estoy estoy tranquilo y salgo a la calle ¿sabes por qué? porque he hecho una propuesta mía muy interesante vos si cuando yo te vi que la propuesta puede ser para el 2019 porque vos una vos una te la planteé hace poco vos sabés bien y yo te lo hice serio al tema y te lo puedo decir de acá al 2019 puede ser porque vos tenés una vocación de servicio vos sos de la prensa hoy estás en una radio está lo tuyo pero cuando tenés vocación de servicio y amor por la gente podés estar incorporado a la política no sé si me entendiste claramente veremos qué sucede acá al 2019 por ahora te seguiré entrevistando te digo te digo la verdad pero si vos sabés que lo hemos hablado nosotros de tema exacto pero si vos algún día tomás la decisión las puertas las tenés abiertas de cualquier partido político porque cuando querés hacer las cosas bien se hacen bien yo siendo con séptimo grado y primer año pensaban que yo llegaba al consejo liberante y que todo lo día iba a tener problemas ¿sabés lo que hice? todos los días solucioné un problema a mí me critican con el apellido se cortó porque yo todos los días le solucioné un problema cuando no iba a solucionar el problema entonces muchos tuvieron que callarse y decir que este se dedicó a la política y quiere hacer las cosas bien y nada, no hicimos eso con un equipo que me acompaña con los jóvenes con poca plata hicimos mucho Donilo te mando un abrazo grande gracias por habernos atendido gracias a vos y salido de la audiencia por hablar tanto porque por ahí en la campaña hablamos mucho un abrazo Peteco muchas gracias Juan Domingo Peteco Morales el precandidato concejal de un país hablando con nosotros